Son los tres horas, son los tres horas. Tu pedido de cuidados básicos es de las franjas de, a ver, ya, eso te han dicho y no te han llegado los obsequios. Ok, Meli, le vas a comentar por favor tu problema a tu líder para que me mande un correo y poder yo derivarlo para que te lleguen tus obsequios. No te preocupes, que yo estoy para ayudarte. Me parece perfecto que me hayas dicho eso porque son franjas completamente independientes. No te preocupes que yo te voy a ayudar también. Entonces un repique de 30 puntos te tiene que llegar tu kit de murumuru. Ya te comunicaste, me dices, ¿y qué te dijeron? ¿Con quién te has comunicado? Ah, bueno, ya te comunicaste con la líder. Pero... Ya, ya tiene conocimiento. ¿Quién es tu líder? ¿Creo que es Karencita? ¿O es Selva? Bueno, ya me, ya me, ya me, ya me comunicarán ahí. ¿Quién es, quién es este, tu líder? ¿O me escribes, por favor? Ya saben, ahí mi número está ahí en el, en el, en el Facebook. Para poder yo hacer también tu... Ah, es Karen, sí, sí. Ya es Karen, sí. Karen me comentó tu problema. Karen me comentó tu problema y lo mandamos. Lo voy a reenviar para... Creo que nos dijeron que... Ya, ya me acordé que nos dijeron que apenas te llegue el pedido se iba a hacer el reclamo. Si ya te llegó el pedido, ahora nuevamente hay que hacer el reclamo para que te lleguen las franjas. No te preocupes. Ya me acordé, ya me acordé. Sí, claro, claro, me acuerdo clarísimo. Karen me comentó tu, Karen me comentó tu, no soy muy buena con, para acordarme los nombres, pero Karen me comentó tu problema y nos dijeron que apenas llegue tu pedido, íbamos a hacer el, íbamos a hacer el reclamo. Ya te llegó el pedido, ahora volvemos a hacer el reclamo. No te preocupes. Tien, en la, eh, premios en la tienda online no se lidé. No, todavía, bueno, todavía no han implementado eso hasta el momento. No sé si con el tiempo lo implementarán. Solamente ahí tenemos el tema de, eh, porcentaje de ganancia. Y yo creo que de verdad, esto para nosotros es súper básico para el, para la venta, eh, que yo quiero hacer. Antes siempre decíamos, yo le quiero vender a mi tía que vive en, en Jaén. Yo le quiero vender a mi tía que vive en Chiclayo. Yo le quiero vender a X personas que no, no tenemos acá en Lima y no las tenemos cerca, ¿no? A veces, este, las consultoras en el Conde Norte me decían, ay, tengo que ir a esa chorrillo, o sea, dejar el pedido. Ahorita es cuando tenemos que hacer ese tipo de ventas porque, este, sobre todo ahorita porque la ganancia es la misma. Es la misma. ¿En ese tiempo de cuarentena aún no se pueden realizar inscripciones? Sí, ya se pueden realizar inscripciones, chicas. Ya se pueden realizar inscripciones. No hay ningún problema. Tienen que comunicarse con la líder que ya se pueden realizar inscripciones. Así que puede ser. Siguiente ahora. Recuerden que el tema de inscripciones siempre es básico porque ustedes tienen un regalo por recomendación. ¿No? A ver, Melissa, otra vez, Melissa. No, no, Melissa, no te preocupes que yo voy a solucionar tu problema. No te preocupes que yo voy a solucionar tu problema con Karen. No te preocupes que yo voy a hacer que te llegue el pedido. Y por último, si hay algún problema ahí, yo voy a reconocerte eso. No te preocupes, Melisa. Yo voy a hablar con Karen y yo voy a reconocerte eso de todas maneras. Voy a preguntarle, dime, ¿cuál fue el puntaje que hiciste? Por favor, por ahí. No te preocupes, Melisita. Yo me voy a, yo me voy a encargar con Karen. No te preocupes. Yo me veo en, ¿cómo se llama? Yo me veo en el celular. Estoy este, sí, en perpendicular, ¿no? Y en el celular me veo diferente. A ver si ahí me veo mejor. Ya, ahí estoy derecha, chicas. No, no me veía derecha. Estaba de costado. No te preocupes, Melisa. Yo estoy para servirte. No solamente a ti, a todas. Me encanta estar comunicada con ustedes. Además, díganme qué otro tema podemos tocar la próxima vez. Me encanta hacer estos, me encanta hacer estos enlaces. No, no, no. chicas, creo que he engordado voy a ponerme derechita porque creo que se me ve más gordita bueno chicas, yo creo que ya hemos absuelto algunas algunas las consultas este creo que lo que podríamos hacer la próxima vez es un en vivo de limpieza de cutis les parece? o díganme ustedes díganme ustedes que es lo que quieren hacer que yo estoy acá para para sobre todo tener contacto con ustedes, me encanta conversar con ustedes, me encanta que me pregunten este hasta miren, de verdad que hasta si me dicen Mariela, hasta de cocina hablamos hasta de cocina hablamos chicas de verdad que para eso esto este, como se llamaba ese programa que antes daba, utilísimas el programa de utilísimas va a ser chicas entonces este espero de verdad seguir en contacto con ustedes sigo teniendo gracias Diana por decirme que sea por Facebook de verdad sigo teniendo problemas con el tema de YouTube no sé, es mi computadora creo sigo teniendo problemas con el tema de YouTube me hubiera gustado tenerlo por ahí pero bueno no todo no todo sale como a veces queremos o esperamos este chicas las quiero un montón espero de verdad verlas pronto sé que esta cuarentena cuando se levante no se va a levantar este al 100% yo creo que va a ser progresivo va a haber restricciones ya sabemos que los colegios van a comenzar en mayo y de todas maneras este va a ser todo gradual ¿no? bueno espero que sea por el bien de todos de verdad cuídense cuídense muchísimo tomen las previsiones necesarias mucho, mucho, mucho lavado de manos y este de verdad mucho lavado de manos muchos cambios mucho, mucho lavado de las cosas que se traen también de la calle si se pueden cambiar muchísimo mejor también tampoco vamos a estar lavando la ropa cada rato pero todavía hay sol se puede dejar la ropa al sol y así se van quemando los bichos o por lo menos muriendo los bichos ¿no? las quiero un montón chicas espero verlas pronto y por favor quiero sugerencias de lo que vamos a hablar en un siguiente en vivo las quiero muchísimo muchísimo y espero sugerencias las quiero un montón y espero verlas prontísimo chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a poner una de moda. Gracias. Vamos a poner una de moda. Gracias. Y a todas. Por medio de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a ver la forma de generar ganancia? A mí me encanta que la gente me pregunta, este, y yo como saco una de las preguntas que me hicieron, yo como doy mi link para que la gente me compre. Chicas, es súper fácil. Yo ya, eh, yo ya generé mi link, generé todo y en la parte de arriba simplemente copio la parte de arriba de la página, simplemente le doy un copy paste y yo estoy ahí pegando. lo pego en mi página y cuando la gente le dé clic a eso va a ir directamente a comprarme a mí es súper súper fácil a ver, no sé si las líderes me pueden ayudar un poquito si tienen alguna pregunta si quieren hablar de algo en específico no veo muy bien como les contaba estoy con el estoy con el muy bien hay alguna duda que tengan chicas algo de lo que quieran conversar hay bueno algo que a mí me encanta y que he estado haciendo es el tema del maquillaje ¿no? este ya lo guardé les hubiera dicho a mí me encanta este como les he estado les he estado haciendo algunos videos usar mi la base de maquillaje mousse ¿no? mi paleta de sombras que me encanta y las cejas chicas súper 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 marcadas ¿no? han visto han visto ese meme hoy me toca salir de compras tengo que arreglarme hoy día eso fue para mí hoy voy a hacer un video en vivo en vivo y tengo que súper arreglarme para mí hoy día fue mi día súper fashion para verme con ustedes chicas así que este estoy espero ser regia y decente para ustedes aunque sí como ustedes me ven súper sport ¿no? estoy en mi casita así que sport ya nada de vestiditos ni de taquitos estoy esporcísima pero me gustaría que me hagan algunas preguntas chicas ¿alguna preguntilla por ahí? ¿cómo están? Celidette ¿cómo están? siempre estamos en contacto Celidette me encanta conversar siempre contigo me encanta estar en contacto con ustedes no con todas estoy en contacto me da muchísima pena pero no todo el mundo me habla pero yo siempre estoy dispuesta escucharlas a veces como les digo no siempre estoy ahí en el celular no siempre estoy en el whatsapp pero siempre respondo siempre respondo ¿no? ahora antes era el que paraba manejando pero ahora paro o cocinando o limpiando pero siempre me doy un tiempo para contestar además que Natura también nos deja bastante trabajo ¿no? ahora el trabajo es virtual también a ver Gabriela hola Lourdes Maribel alguna pregunta pues chicas alguna pregunta alguna duda que tengan ah algo que les voy a decir también me han dado me han pasado el talán que mañana va a haber este mañana va a haber flete gratuito igual déjenme confirmárselos pero va a haber mañana flete gratuito también recuerden que el día de mañana vamos a tener a las 7 de la noche Natura está teniendo muy buenos lo que les dicen webinars ¿no? esos webinars el webinar de el día de mañana bueno el webinar de hoy día se trató de el webinar del día de hoy se trató de venta online estuvo súper interesante súper y el webinar de mañana lo anoté por acá si no me equivoco va a ser de cómo registrarme en venta online Natura también ¿no? a ver tengo una preguntilla por ahí me encantaría Marielita Marielita yo ya hice mi venta por medio de mi tienda pero no recuerdo si mi billetera digital hoy no tuve buena señal para hacer mi consulta pero Celide de todas maneras o sea si tú si tú ya hiciste o sea eso ya cuando tú te registras como consultora Natura Digital eso ya está la billetera digital ya está enlazada así que la compra que tú hagas de todas maneras se va con la billetera digital de todas maneras tú ya no tienes que hacer nada adicional no sé si 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 puder absorber tu pregunta y eso lo vas a ver porque tú has dejado ahí un correo entonces en el correo vas a ver la compra realizada buenas noches Maribel buenas noches un clientito me comentó que intentó comprar por mi tienda virtual pero es muy lento pero es muy a ver a ver por tienda virtual pero es muy lento eso debería mejorar porque desaniman en hacer su compra online y en cuanto al flete a partir de que monto hay una compra mínima es compra mínima ya Maribel te cuento que la compra no no es lenta yo he comprado y no es lenta yo creo que ahí puede ser un tema de computadora de repente porque está muy cargada o de repente del mismo internet eso uno dos a partir de 130 soles el flete es completamente gratuito hay compra mínima tú puedes comprar un solo producto como te decía mañana la compra mañana es muy probable que haya flete gratis déjenme confirmárselos pero yo he hecho de repente bueno de repente ahora que las líneas están saturadas puede ser que la puede ser que la compra esté un poco lenta ¿no? pero yo misma he hecho mi compra online y ha sido rapidísimo no me demoré a ver simplemente compré los champús que quería mi hija champú y recondicionador para pelos rizos me fui al tema del pago puse mi tarjeta pero o sea fue súper rápido de verdad que fue súper rápido no sé si ahora porque las líneas estén saturadas está un poco lento pero fue súper rápido súper rápido ahí habría que analizar un poco el tema del internet tal vez a ver otra consultita chicas que me encanta Marinita Gómez ¿qué tal? ¿cómo estás? aunque sea por acá te puedo ver en la compra virtual nos dan el descuento dependiendo del nivel de consultora excelente pregunta Marina sí si tú eres una consultora diamante y una persona X va a comprar en tu tienda virtual el descuento que a ti te correspondería si eres una consultora diamante es el del 35% a ti ahorita con este tema de la cuarentena y con este tema que estamos viviendo se han equiparado los descuentos o sea porque antes no eran iguales en la venta online era mucho menor el descuento pero ahora con el tema de la cuarentena es igual entonces tú si una consultora tú que eres de la selva alguien de la selva te compra tu ganancia va a ser del 35% ay Marina te extraño extraño a mi a mi draculina también gracias Maribel ay chicas me encanta que me hagan preguntas más preguntitas por favor aprovechemos que mi que mi chiquisito yo creo que está durmiendo mi chiquisito de 10 años o sea no es tan chiquisito tiene 10 años pero Dios quiero amarrarlo a la silla la compra online suma a tus puntos no no se lidé no suman a los puntos son completamente aparte más preguntitas chicas más preguntitas ay sí espero verte pronto Marinita ay a ti también selidete la verdad que las extraño un ay a veces decía pucha estoy yo yo no vivo muy cerca de zona ustedes saben no y bueno y siempre iba porque a mi me apasiona me apasiona mi trabajo y siempre me iba para allá al cono norte pero llegaba cansada llegaba matada a veces el tema del tráfico el tema del estrés y de verdad no saben cómo lo extraño no saben cómo lo extraño extraño mi cono norte extraño estar allá extraño mi tráfico extraño también a mis papis que no están conmigo mis papis ven en Chancay los extraño un montón así que espero que ese tema pase y siguiendo las reglas eso tiene que pasar ¿no? otra preguntilla pues chicas otra preguntilla si una clienta no cuenta con tarjeta y desea comprar y ella no puede cancelar puede cancelar a la hora de la entrega no no se lidere mi reina hermosa acá solamente se puede hacer con tarjeta de crédito y tarjeta de débito ahora este C por ejemplo hasta esto se puede hacer en forma de regalo porque yo puedo hacer la compra o sea yo puedo hacer la compra yo mariqué la compra y puedo hacer que llegue a la dirección de una prima como un regalo ¿no? porque ahí yo puedo editar y no me diera más solución a ver Meli las franjas si te refieres a las franjas de cuidados básicos son completamente diferentes no son absolutamente nada que ver con las franjas del ciclo 5 entonces si tú haces un pedido de cuidados básicos del ciclo 5 y llegas a la primera franja son completamente independientes si la cuarentena se levanta el domingo y tienes lunes y martes para hacer pedido de revista si te van a sumar al primer pedido que hiciste de revista pero no de cuidados especiales entonces acá si hay algo que que reclamar si es que te he entendido bien si tu pedido de cuidados básicos tu pedido de cuidados básicos es de las franjas de a ver ya eso te han dicho y no te han llegado a los obsequios ok Meli le vas a comentar por favor tu le vas a comentar tu tu problema a la líder a tu líder para que me mande un correo y poder yo derivarlo para que te lleguen tus obsequios no te preocupes que yo estoy para ayudarte me parece perfecto que me hayas dicho eso porque son franjas franjas completamente independientes no te preocupes que yo te voy a ayudar también entonces un repique de 30 puntos te tiene que llegar tu kit de te tiene que llegar tu kit de murumuru ya te comunicaste me dices y que te dijeron con quien te has comunicado ah bueno ya te comunicaste con la líder pero ya tiene conocimiento quien es tu líder creo que es carencita o es selva bueno ya me ya me ya me comunicarán ahí quien es tu líder o me escribes por favor ya saben ahí mi número está ahí en el en el en el facebook para poder yo hacer también tu ah es carenc si si ya es carenc si carenc me comentó tu problema carenc me comentó tu problema y lo mandamos lo voy a reenviar para creo que nos dijeron que ya ya me acordé que nos dijeron que apenas te llegue el pedido se iba a hacer el reclamo si ya te llegó el pedido ahora nuevamente hay que hacer el reclamo para que te lleguen las franjas no te preocupes ya me acordé ya me acordé si claro me acuerdo clarísimo cariño me comentó tu cariño me comentó tu no soy muy buena para acordarme los nombres pero cariño me comentó tu problema y nos dijeron que apenas llegue tu pedido íbamos a hacer el íbamos a hacer el reclamo ya te llegó el pedido ahora volvemos a hacer el reclamo no te preocupes premios en la tienda online no se lidé no todavía bueno todavía no han implementado eso hasta el momento no sé si con el tiempo lo implementará solamente ahí tenemos el tema de porcentaje de ganancia y yo creo que de verdad esto para nosotros es súper básico para la venta que yo quiero hacer antes siempre decíamos yo le quiero vender a mi tía que vive en Jaén yo le quiero vender a mi tía que vive en Chiclayo yo le quiero vender a X personas que no tenemos acá en Lima y no las tenemos cerca a veces las consultoras en el Condo Norte me decían ay tengo que ir hasta Chorrillos a dejar el pedido ahorita es cuando tenemos que hacer ese tipo de ventas porque sobre todo ahorita porque la ganancia es la misma es la misma en este tiempo de cuarentena aún no se pueden realizar inscripciones sí ya se pueden realizar inscripciones chicas ya se pueden realizar inscripciones no hay ningún problema tienen que comunicarse con la líder que ya se pueden realizar inscripciones así que pueden hacer ahora recuerden que el tema de inscripciones siempre es básico porque ustedes tienen un regalo por recomendación ¿no? a ver Melissa otra vez Melissa ¿no? no no Melissa no te preocupes que yo voy a solucionar tu problema no te preocupes que yo voy a solucionar tu problema con Karen no te preocupes que yo voy a hacer que te llegue el pedido y por último si hay algún problema ahí yo voy a reconocerte eso no te preocupes Melissa yo voy a hablar con Karen y yo voy a reconocerte eso de todas maneras voy a preguntarle dime ¿cuál fue el puntaje que hiciste? por favor por ahí no te preocupes Melisita yo me voy a yo me voy a encargar con Karen no te preocupes yo me veo en como se llama yo me veo en el celular estoy este en perpendicular en el celular me veo diferente a ver a ver si ahí me veo mejor ahí estoy derecha chicas no no me veía derecha estaba de costado no te preocupes Melisa yo estoy para servirte no solamente a ti a todas me encanta me encanta estar comunicada con ustedes además díganme que 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 otro tema podemos tocar la próxima vez me encanta hacer estos me encanta hacer estos enlaces de costa chicas, creo que he engordado voy a ponerme derechita porque creo que se me ve más gordita bueno chicas, yo creo que ya hemos absuelto algunas algunas las consultas este creo que lo que podríamos hacer la próxima vez es un en vivo de limpieza de cutis, les parece? o díganme ustedes, díganme ustedes que es lo que quieren hacer que yo estoy acá para 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 sobre todo tener contacto con ustedes me encanta conversar con ustedes, me encanta que me pregunten este hasta miren, de verdad que hasta si me dicen Mariela, hasta de cocina hablamos hasta de cocina hablamos chicas de verdad que para eso esto este, como se llamaba ese programa que antes daba? utilísimas, hágase el programa de utilísimas va a ser chicas entonces este espero de verdad seguir en contacto con ustedes sigo teniendo gracias Diana por decirme que sea por Facebook de verdad sigo teniendo problemas con el tema de YouTube no sé, es mi computadora creo sigo teniendo problemas con el tema de YouTube me hubiera gustado tenerlo por ahí pero bueno no todo no todo sale como a veces queremos o esperamos este chicas las quiero un montón espero de verdad verlas pronto sé que esta cuarentena cuando se levante no se va a levantar este al 100% yo creo que va a ser progresivo va a haber restricciones ya sabemos que los colegios van a comenzar en mayo y de todas maneras este va a ser todo gradual bueno espero que sea por el bien de todos de verdad cuídense cuídense muchísimo tomen las previsiones necesarias mucho 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 lavado de manos y este de verdad mucho lavado de manos muchos cambios mucho mucho lavado de las cosas que se traen también de la calle si se pueden cambiar muchísimo mejor también tampoco vamos a estar lavando la ropa cada rato pero todavía hay sol se puede dejar la ropa al sol y así se van quemando los bichos o por lo menos muriendo los bichos las quiero un montón chicas espero verlas pronto y por favor quiero sugerencias de lo que vamos a hablar en un siguiente en vivo las quiero muchísimo muchísimo y espero sugerencias las quiero un montón y espero verlas prontísimo